Buenos días, quien le habla, Maritx Herrera, les hace llegar un cordial saludo a las autoridades de la Universidad Rómulo Gallego, especialmente a la doctora Lévis Lima y al doctor José Luis Berroterán, director de la escuela, rector de la universidad. Este es un momento oportuno para reconocer el gran valor que tuvieron nuestras heroínas dentro de la batalla de Carabuelo. En esta oportunidad vamos a referirnos a Aulalia Ramos Sánchez como la célebre heroína de la Casa Fuerte de Barcelona. Implica reconocer su importancia como representante de la mujer en la gesta independentista de Venezuela, haciendo necesario enaltecer su actuación dentro de la causa patriótica y reseñando los acontecimientos de esta época, en este momento que se conmemora el Bicentenario. La reseña biográfica sobre esta célebre heroína nos reseña que Eulalia Burós, o erróneamente llamada Eulalia Chamberlay, nació en Tacarigua de Manporal el 12 de febrero de 1795, siendo hija de don Ignacio Ramos y doña María Alejandra González Enrique, matrimonio de origen catalán de recursos modestos. Esta heroína como tal tuvo muy vinculada al entorno del libertador Simón Bolívar. Contrae matrimonio a los 17 años con el joven Juan José Velázquez y comienza inmediatamente con su actividad en la gesta emancipadora. Su padre y su esposo se ven obligados a huir y la dejan allá en Tacarigua de Manporal con una criada y su hija de 40 días. Luego ella también se ve obligada a huir por el asedio de las tropas realistas y por las montañas de Barlovento, muere su hija que se ve obligada a enterrar. Esta heroína luego fue denunciada por una criada, una criada de un oficial realista y logran encarcelarla y la arrastran por toda la calle real de Tacarigua de Manporal. Luego es encarcelada hasta que las tropas patriotas toman la ciudad y logran liberarla. Después de eso ella tiene que huir y pasa a Cartagena de Indias, Haití, a las Antillas. De allí regresa a Cumaná y empieza la búsqueda de su esposo y encuentra que este había sido ejecutado por Monteverde en la plaza de Río Chico. Luego es otra vez encarcelada por motivos de la causa patriótica y por haber sido denunciada por apoyo a los patriotas. En el año 1816 la liberan y luego en el 17, en el año 1817 contrae matrimonio con el coronel del entorno también del libertador, Charles Chamberlain, con quien contrajo sus segundas nuxias y luego que estés heridos se refugian en Barcelona donde en el año 1817 se ve asediada la casa fuerte por las tropas realistas y allí son masacrados. Son masacrados la mayoría de hombres y mujeres que estaban allí. Y ellos, por supuesto, el coronel Chamberlain muere asesinado allí y luego la misma heroína, la misma célebre heroína Eulalia Burós, es asesinada por todos los, toda la tropa, la tropa la cribila, la cribilla, en el momento que ella defiende su posición porque le estaban concediendo la vida a costilla de que renunciara a las ideas de la idea de libertadoras de la patria emancipatoria. Esa fue la historia célebre de Eulalia Ramos Sánchez, quien participó como una más lucha, lucha, cuerpo a cuerpo dentro de lo que son los primeros movimientos independentistas de la patria.